Bienvenidos, mi nombre es Vanessa Gagliolo, trabajo para Escosa Miami Realty y acá les estoy presentando este apartamento de Collins Avenue 5900 Collins Avenue en Miami Beach como pueden ver tenemos vista la bahía desde el living comedor lo puede ver tiene tres cuartos dos baños completamente remodelado y está a la venta y a la renta así que si no quiere comprar lo puede venir a ver para rentar y si no lo puede comprar y rentarlo esto es para una renta anual no vacacional pero tiene piscina tiene gimnasio tiene salón de fiesta en un montón de cosas que puede disfrutar dentro del edificio como les dije queda a una cuadra de la playa tiene vista a la bahía para más información por favor llámeme 786 768 6422 Vanessa Gagliolo Costa Miami Realty